Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hoy quiero comenzar con todos vosotros una nueva serie de tutoriales sobre el lenguaje de programación Swift, que como bien sabéis es el lenguaje de programación de Apple para crear aplicaciones para su entorno, para iOS, para iPhone y iPad, para WatchOS, para los Apple Watch, tvOS para Apple TV y macOS para los sistemas de escritorio Apple. Con esta serie quiero comenzar a crear pequeñas lecciones para aquellos de vosotros que no tenéis experiencia o que tenéis muy poca experiencia desarrollando aplicaciones para este lenguaje. Y si ya tienes alguna experiencia, quizás estas pequeñas lecciones te sirvan de repaso. ¿Quieres aprender a desarrollar aplicaciones para Swift? ¡Pues comenzamos a picar! Antes de comenzar con esta primera lección sobre los principios básicos del lenguaje de programación Swift, permitirme que os diga una cosa. Sé que en el canal hay gente más y menos experimentada. Los que ya me conocéis desde hace un tiempo sabréis que he traído al canal tutoriales de todo tipo. He traído tutoriales para aprender a crear aplicaciones desde cero o ya centrándonos en una parte mucho más concreta de la implementación de una funcionalidad. Lo que yo quiero con este canal es que todos podáis encontrar contenido útil para poder aprender a desarrollar aplicaciones tanto para iOS con Swift como para Android con Kotlin. Sé que entre vosotros ya habrá gente que sepa programar en algún otro lenguaje que no sea Swift o Kotlin o que ya sepa programar en Android y quiera dar sus primeros pasos en Swift. Con este tutorial en concreto lo que quiero es dirigirme a gente que tiene muy poca experiencia programando o que nunca ha programado nada en Swift. Por eso quiero tratar conceptos muy básicos pero que nos servirán para aplicar a cualquier otro tipo de lenguaje y que los tendremos que recordar siempre y tener muy presentes para ser buenos desarrolladores. Como ya he dicho, si ya tienes experiencia seguramente este tutorial no te aporte nada nuevo pero espero que puedas encontrar en el canal otros tutoriales más avanzados que te sirvan para seguir mejorando como programador. Con todo este rollo que os he soltado os quiero pedir un favor muy grande. Me gustaría que si de verdad consideráis útil este tipo de tutoriales para principiantes le deis un like al vídeo. Así me demostráis que queréis que siga creando este tipo de tutoriales. También, como os he dicho antes, sois vosotros los que quiero que decidáis qué tipo de tutoriales traigo al canal. Por eso sería de gran ayuda para mí que me dejarais en comentarios si este tipo de tutoriales básicos los consideráis útiles, cuánto tiempo lleváis programando, si queréis que traiga tutoriales más avanzados y sobre todo que vosotros mismos digáis qué temas queréis que trate en el canal. Lo que quiero es que haya contenido de todo tipo para diferentes perfiles de programador. Así que vamos a comenzar este tutorial para principiantes en Swift o incluso sin ningún conocimiento sobre programación. Lo primero que necesitamos para aprender el lenguaje de programación Swift es tener instalado Xcode. Xcode es la herramienta que nos proporciona Apple de forma gratuita y que nosotros utilizaremos para programar código con el lenguaje de programación Swift y que se acabe convirtiendo en una aplicación que nosotros podamos ejecutar en diferentes dispositivos Apple. Para obtener esta herramienta Xcode lo único que tendremos que hacer es irnos a la dirección web developer.apple.com barra Xcode y descargarlo. Aquí lo tenéis. De todas formas tengo un tutorial que os dejo por aquí arriba en el que trato de forma muy detallada cómo descargarnos Xcode, cómo instalarlo y cómo dar nuestros primeros pasos para crear una app en iOS. Así que os recomiendo que si no tenéis instalado Xcode primero os paséis por el vídeo que os dejé por aquí arriba y después volváis a este tutorial. Una vez lo tenemos instalado simplemente abriremos Xcode. En este caso veréis que la versión que tengo de Xcode es la versión 10 en concreto, la 10.2, la última que ahora mismo tenemos disponible. Y que da soporte también a Swift 5, la última versión del lenguaje de programación. Si queréis saber qué novedades nos trae Swift 5 os dejo también por aquí un tutorial en el que os las cuento una a una. La opción que vamos a seleccionar es la primera, es decir, vamos a crear un playground. Un playground simplemente es un proyecto en Xcode con Swift que nos permite jugar con el lenguaje. No se convertirá en una aplicación pero sí nos servirá para poder programar código en Swift y ver muy rápidamente cómo se comporta, cómo se ejecuta. Es un playground, ya nos está diciendo Apple que es un cajón de juegos para que nosotros podamos experimentar con el lenguaje. Seleccionamos esta primera opción, marcamos como sistema operativo iOS el sistema operativo de iPhone y iPad y proyecto en blanco. Le damos a siguiente, seleccionamos donde queremos guardar este proyecto y le damos un nombre. En nuestro caso vamos a llamarle Swift para principiantes. Le damos a create y aquí tenemos el playground por defecto. En mi caso voy a pulsar en este botón para desplegar el menú lateral, voy a recolocar un poco el proyecto para que lo veáis correctamente y vamos a ir creando diferentes ficheros en este proyecto y utilizaremos cada uno para dar una lección diferente de este curso de Swift básico. Nos situamos en la raíz del proyecto, pulsamos botón derecho y seleccionamos esta opción New Playground Page. Nos colocamos encima de esta nueva página del Playground y la vamos a renombrar como variables y constantes, que es lo que veremos en esta primera lección. Hecho esto, vamos a empezar a ver que es esto de las variables y las constantes en Swift. Nos vamos al Playground, a la parte de código y vamos a borrar esta primera instrucción, vamos a dejar únicamente el import, formado por uno de los frameworks que son necesarios para poder ejecutar y entender código Swift. Cuando nosotros programamos aplicaciones, lo más normal es que tengamos que ir almacenando datos en la ejecución de nuestro programa para así ir utilizándolos e ir manejándolos. Normalmente una aplicación está compuesta por un tratamiento de diferentes fuentes de datos, por ejemplo, que un usuario escribe algo y nosotros tenemos que utilizar lo que ha escrito un usuario por pantalla para guardarlo, para modificarlo, para realizar diferentes acciones. Una variable y una constante en cualquier tipo de lenguaje de programación y en concreto en Swift nos va a servir para almacenar este tipo de datos temporales y tratarlos en nuestra aplicación a lo largo de su ejecución. ¿Cómo tendremos que definir que estamos trabajando con una variable en Swift? Es muy fácil, simplemente escribiremos var. Para nombrar variables y constantes, siempre que tenemos una variable o una constante le tendremos que dar un nombre para que nosotros la podamos identificar en el transcurso del programa, para darle nombre utilizaremos la nomenclatura llamada camelCase. Nomenclatura de camello que se basa en escribir la primera letra de cada palabra en mayúscula, pero siempre empezando la palabra completa con una letra minúscula. Vamos a verlo muy rápido. Imaginemos que a nuestra variable le queremos llamar myVariable. Como os he dicho, tenemos que empezar siempre en minúscula. Entonces escribiremos my, pero la palabra variable, siempre que tenemos una nueva palabra, la primera letra tendrá que comenzar en mayúscula. My variable. Imaginamos que el nombre de la variable está compuesta por otra palabra más. Vamos a llamarle myFirstVariable. Así que recordad que el camelCase comenzamos por minúscula y cada nueva palabra la escribimos la primera en mayúscula y todo junto, sin espacios. De esta forma daremos nombre a la variable. Y vamos a finalizar con la creación de la primera variable. En el momento que tenemos definido que es una variable, ya le hemos dado nombre, colocaremos el símbolo igual, porque vamos a darle un valor a esta variable. En este caso, en esta variable, las variables pueden ser de diferentes tipos que veremos en un nuevo tutorial. En este caso va a ser de tipo string, de tipo cadena de texto. Queremos guardar en esta variable un texto, que va a ser helloHackerman. Ya tenemos creada nuestra primera variable. Esta primera variable está guardando el valor helloHackerman. Para escribir una cadena de texto, simplemente la colocamos entre comillas. Y Swift ya interpretará que estamos guardando un texto. Como os he dicho, hay diferentes tipos de variables. Imaginaos que queremos escribir un número. MyFirstNumber. Pondríamos igual y escribiríamos un número sin comillas. Swift ya interpretaría así que estamos hablando de un dato de tipo integer, de tipo entero. Pero bueno, esto ya lo veremos en profundidad más adelante. Otra cosa muy importante son los comentarios. Es posible que si pasa el tiempo y nosotros tenemos que volver al código que hemos programado hace meses, no tengamos muy claro cuál era el cometido de ese código en nuestro programa. Para ello existen los comentarios. Para escribir un comentario, nos iremos a una nueva línea y simplemente escribiremos dos barras y vamos a crear un comentario que se llama, por ejemplo, variables, ya que en este bloque de código vamos a hablar sobre variables. Otra forma de hacer comentarios es con una barra y un asterisco. Así podremos crear bloques de comentarios. Primero abriendo el comentario y aquí cerrándolo. Y cualquier cosa que escribamos en este bloque será un comentario. También nos puede servir para comentar código que hemos programado. Es decir, código que en este momento no queremos que se ejecute. Si vamos a estas dos variables y las colocamos entre comentarios, vemos que han cambiado de color. Esta definición de estas dos variables no se ejecutarán. También podemos comentarlas colocando esta barra inclinada en cada una. Vamos a eliminar el comentario antes de nada y vamos a continuar. Una de las ventajas que tenemos con los playground es poder ir ejecutando el código a medida que lo vamos escribiendo. Simplemente tendremos que pulsar este botón play, aquí abajo, que dice execute playground y nuestro código se ejecuta, diciéndonos en esta parte derecha los valores que va tomando nuestra ejecución. Aquí simplemente nos está diciendo que en esta línea tenemos HelloHackerman y en la siguiente línea tenemos la definición del número 1. Lo primero que suele hacer un programador cuando da los primeros pasos con un lenguaje es crear variables y imprimirlas por consola. ¿Cómo haremos para imprimir una ejecución por consola? Para poder ir viendo qué pasa. Simplemente tendremos que escribir en Swift la palabra print, la palabra imprimir. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro colocaremos el nombre de lo que queremos imprimir. En este caso vamos a imprimir MyFirstVariable. Pulsamos play, nuestro programa se ejecuta y ya vemos que por consola, que simplemente la podremos desplegar con este botón que tenemos aquí arriba a la derecha, veis que aquí se acaba de ocultar, vamos a mostrarla, tenemos la impresión que hemos hecho en esta línea número 8. Al imprimir esta variable, ¿qué contiene esta variable? La frase HelloHackerman. Así de simple. Ya hemos hecho lo que se llama en programación nuestro HelloWorld, nuestro hola mundo. Como os he dicho en este tutorial vamos a tratar variables y constantes, así que vamos a comenzar a ver cuál es la diferencia entre una variable y una constante y por qué las tratamos juntas en este tutorial. Nosotros vamos a seguir ejecutando nuestro programa y vamos a imaginar que ahora mismo esta variable ya no queremos que contenga esta frase HelloHackerman, queremos cambiar su contenido. Con lo cual después de imprimirla vamos a volver a acceder a nuestra variable en el momento que la tenemos aquí definida, simplemente para acceder a ella ya visteis que es escribir el nombre de la variable. En nuestro caso, myFirstVariable. He dicho que queríamos cambiar su valor, simplemente volvemos a escribir un igual, volvemos a escribir comillas y vamos a decir que ahora su nuevo valor es bienvenidos a MoureDev y así de simple hemos cambiado su valor. Vamos a volver a imprimir su valor por pantalla, volvemos a escribir print, abrimos y cerramos estos paréntesis y escribimos el nombre de nuestra variable. Lo ejecutamos y ya veis que nuestra variable en el momento que se imprime la primera vez, su valor es HelloHackerman, que es el que teníamos aquí, pero hemos modificado por bienvenidos a MoureDev, con lo cual en el momento que la imprimimos por segunda vez, su valor ha cambiado y ya contiene esa nueva cadena bienvenidos a MoureDev. De esta forma y sin querer ya hemos definido cuál es la función de una variable, simplemente es un elemento que nosotros vamos a utilizar para almacenar un valor, pero que podremos ir cambiando a lo largo de la ejecución, que le podremos ir dando nuevos valores, como hemos hecho en la línea 5 y en la línea 10, así de simple. Imaginamos que le queremos dar un nuevo valor, volvemos a acceder a MyFirstVariable, escribimos un igual y ahora queremos que su valor ya no sea una cadena, sea un 1, un valor de tipo entero. Ya hemos dicho que este es otro tipo de dato, no es lo mismo escribir un 1 que escribir un 1 entre comillas, un 1 entre comillas volverá a ser una cadena de texto, lo que quiero es darle el valor entero 1. Vamos a ejecutar esta línea. ¿Qué nos dice la consola? Que hay un error, nos aparece en esta línea y aquí arriba representado. Nuestra variable la hemos definido en primera instancia como una cadena de texto, con lo cual el tipo de dato pasa a ser inmutable. MyFirstVariable es de tipo string. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros queremos cambiar el tipo de dato interno, no será posible. Lo único que podremos hacer es modificar esta variable por nuevas cadenas de texto. No podremos de repente tener una variable de tipo string y cambiarla en tiempo de ejecución a entero. Por eso nos aparece este error, nuestra ejecución se detiene y nuestro programa se finalizaría. Así que ya que esta es una línea que da error, la vamos a comentar y vamos a anotar qué ha pasado en esta línea. No podemos asignar un tipo entero a una variable de tipo string, de tipo cadena de texto. Vamos a detener en el símbolo de stop la ejecución de nuestro programa y vamos a volverlo a ejecutar todo de nuevo. Ya vemos que el error ha desaparecido. Vamos a crear una segunda variable. Le vamos a llamar mySecondVariable. Y de nuevo vamos a decir que esta variable tiene el valor de tipo string helloHackerman. Vamos a imprimirla y vamos a ejecutar. Ya vemos que tenemos tres impresiones y el valor que van tomando. En la línea 19 estamos imprimiendo mySecondVariable que tiene el valor helloHackerman. Y vamos a jugar un poco más con las variables. Vamos a acceder a mySecondVariable, vamos a escribir igual y vamos a asignar su valor a otra variable. Para que veáis cómo podemos seguir interactuando entre variables. mySecondVariable vamos a decir que es igual a myFirstVariable. Y vamos a imprimir el valor de mySecondVariable. ¿Qué valor creéis que va a tomar mySecondVariable? MySecondVariable hasta este punto tenía el valor helloHackerman. Ahora mismo lo que hemos dicho es que mySecondVariable es igual a myFirstVariable. ¿Qué valor tenía myFirstVariable? Tenía el valor bienvenidos a moreDev. Con lo cual nuestra variable segunda va a pasar a tener el valor de la primera. Vamos a ejecutarlo y ya vemos que el valor de mySecondVariable ahora es el valor que tiene nuestra variable primera. Ya veis que con esto tenemos infinitas posibilidades y ya os podéis imaginar cómo poco a poco podemos ir creando un montón de variables que pueden ir colaborando entre ellas para crear un programa. Y vamos a hacer una última cosa con las variables. Vamos a acceder a myFirstVariable, vamos a darle un nuevo valor, suscríbete. Ya sabéis si os ha gustado este tutorial darle al botón de suscribir para no perderos las novedades. Y vamos a volver a imprimir la variable número 2. Hemos cambiado el valor de la primera por la cadena suscríbete pero vamos a volver a imprimir la 2. Vamos a ejecutar este código y veremos lo siguiente. A pesar de que hemos cambiado el valor de mi primera variable por la palabra suscríbete y nosotros anteriormente habíamos asignado el valor de la primera variable a la segunda, la variable número 2 ha quedado con el valor en este momento de la variable número 1. Aunque nosotros lo hemos cambiado, no ha pasado absolutamente nada. Es algo que nosotros deberemos tener presente con las variables de tipo string. No siempre se comportarán de esta forma, pero eso ya lo veremos en tutoriales más avanzados. Ya hemos dado nuestros primeros pasos con variables. Hemos dicho que en este tutorial también íbamos a hablar de las constantes. Vamos a anotar este bloque como constantes y os voy a hablar rápidamente de ellas. Si una variable nos servía para definir un tipo de dato que podría ir mutando, como hemos visto, myFirstVariable ha pasado de tener el valor helloHackerman a bienvenidos a MoureDev y a suscríbete, con una constante nosotros lo que tendremos es un tipo de dato que no podremos modificar. Simplemente nos valdrá para guardar datos que nosotros sí que necesitamos una referencia a él porque sí que es necesario para la ejecución de nuestro programa, pero no queremos que cambie en ningún momento. ¿Cómo crearemos una constante en Swift? En vez de escribir la palabra reservada var, escribiremos la palabra reservada let. Y para definirla, igual que las variables, myFirstConstant. Aunque veáis que estoy poniendo la palabra variable o constante, en ningún momento tenemos que utilizarla. Le podríamos llamar como quisiéramos. Yo puedo llamarle MoureDev y este sería el nombre de la constante, no tendríamos ningún problema. Pero bueno, vamos a dejarlo como myFirstConstant, que parece que es más visual para aprender el lenguaje. Y vamos a asignar un valor también de tipo string a esta constante. Por ejemplo, ¿te ha gustado el tutorial? Este es el valor de nuestra constante. ¿Qué pasaría si ahora mismo queremos imprimirlo? ¿Vale? Escribimos un print, vamos a imprimir nuestra constante y se comportaría exactamente igual que las variables. Aquí tenemos el valor de nuestra constante a la hora de imprimirlo en esta línea 33. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a acceder a nuestra constante y vamos a modificar su valor. Si te ha gustado, dale a like. Ya tenemos un nuevo valor de nuestra constante. Vamos a seguir ejecutando nuestro programa. Pulsamos play y, si os fijáis, tenemos un nuevo error. La consola nos está diciendo que una constante, precisamente por el hecho de ser constante, no puede modificar su valor. Incluso nos sugiere que cambiemos este dato de tipo let, de tipo constante, a var, a tipo variable, si de verdad consideramos que es mutable, que puede cambiar su valor. Si nosotros cambiamos de let a var y volvemos a ejecutar el programa, vemos que ya no hay errores. Lo que queremos es dejarlo como una constante. Vamos a comentarlo y anotar aquí que una constante no puede modificar su valor. Ejecutamos y ya no tenemos errores, dado que hemos comentado esta línea que es precisamente la que tenía el error. Por último, vamos a crear una segunda constante para que veáis otra de sus utilidades. Imaginaos que nosotros teníamos esta variable, myFirstVariable, y la hemos cambiado de valor, como hemos hecho en este tutorial. Pero llegamos a este momento que nosotros lo que queremos es que el último valor que ha tomado quede como constante, sea el valor que nosotros no podremos volver a modificar. Y empezaremos a trabajar con una constante en vez de con una variable. Entonces, llegamos a este punto, creamos una constante llamada mySecondConstant, y la vamos a asignar a myFirstVariable. Si imprimimos la constante, mySecondConstant, el valor que tomará es suscríbete, el último valor que ha tomado myFirstVariable. De esta forma, hemos visto la diferencia entre una variable y una constante. Y hasta aquí esta primera lección básica sobre el lenguaje de programación Swift. Como ya os he dicho al principio del vídeo, es muy importante que me digáis si de verdad os ha gustado dejarle un like, porque así me lo demostráis de una forma muy rápida. También, dejadme por comentarios si queréis que siga trayendo esta serie al canal. Esto no quiere decir que vaya a dejar de lado tutoriales más avanzados en Swift. Lo único que quiero saber es si consideráis útil estas lecciones básicas. Como siempre, si no estáis suscritos al canal, suscribiros para no perderos nuevo contenido. También podéis activar la campanita para que así YouTube os notifique. Compartir el vídeo para que así podamos seguir creciendo en el canal. Y enséñame tu dedo de espacial hacia arriba si de verdad te ha gustado. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, com arroba mouredev. También en mi página web, mouredev.com. Muchas gracias por vuestro tiempo y por llegar hasta el final de este tutorial. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra, Hacker Men! ¡Suscríbete al canal!